a mí siempre me encanta traerles datos interesantes que me encuentro por las redes y hoy quiero compartirles una cuenta que me ha estado ayudando un montón y estoy aprendiendo muchísimo y espero que les ayude tanto como a mí la pueden encontrar en instagram como 5 minutes recipes official y miren este ejemplo para que entiendan de lo que hablo como vieron son recetas y tips para el lugar que pueden hacer en 5 minutos o menos ahora si prueban uno de estos recuerden taguear a buenos sabores punto pa para ver cuál eligieron